Yo no soy univia, soy tu dictochito pero tengo todo lo que tiene delito que me pongan nenos, yo que me derrito es mal desh Franz Zofer Yo no soy univias, soy tu dictochito pero tengo todo lo que tiene delito que me pongan nenos, yo que me derrito es mal desh conditions, yo que me derrito es mal desh Anh. ? odanse tśmy mal desh disfrutar Tóra que pimpea, joste pimpea no tí Yo le he gimilado, te tal digan que nací Yo le he gimilado, te tal digan que nací Desde el día en 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 que nací No va a ser mi carrera antes de tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pico está duro, te mareas Hasta tu mamá lo cararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pe la ola de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de agua que me mando maloquito Ta la la, ta la, ta la la, ta la, ta la, ta la, ta ra ¡Gracias por ver el video!